Trasladará hasta los municipios Bolívar y Pedro María Ureña. Llevamos 20 efectivos y llevamos 5 unidades. 3 unidades motorizadas, unidades de rescate y una unidad de ambulancia. Nuestro deber es apoyar a esta ayuda humanitaria, trasladarnos a reforzar a nuestros compañeros de estos municipios con el permiso de la Comandancia General en la Alcaldía y apoyando la gestión de hacer alcalde. Todos estaremos presentes allá durante los días viernes, sábado y domingo. Repito, un plan de contingencia en nuestro cuerpo de bomberos del municipio de San Cristóbal, atento y apoyando la ayuda humanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Hermano, hermano! ¡Qué pasa! ¡Hermano, mira! ¡Eres venezolano, pana! ¡Mira, papi! ¡Eres familia! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Dónde está nosotros! ¡Únase, únase! ¡Eres también, hermano! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo,並ole! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Nadie, mamá! ¡Nadie, mamá! ¡Nadie, mamá! ¡Nadie, mamá! Aquí la gente se bajaron de sus carros, algunos diputados se bajaron de los autobuses. Allá al final pueden ver el bloqueo que tiene la Guardia Nacional. Vamos adelante, vamos a llegar a la ciudad y vamos a distinguir toda la vida militar. Aquí estamos, ya pasamos un puente de la Guardia Nacional y vamos a recuperar cualquier obstáculo hacia el futuro del país. El futuro va a ser de los vehículos. El futuro va a ser de los vehículos. Mayor General Mantillo Olivero, a partir de las 20 horas de hoy jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil. Suscríbete a Gus en tu mente. Y dale me gusta, o no al video. Lo importante, es mover las manitos. Te recuerdo activar la campanita, para ver nuestro próximo video. De, gracias por estar aquí. Nos debemos a ustedes. De, gracias. De, gracias. De. De, gracias. De, atrap becoming. De, gracias.